Hola, que tal amigos Ya estoy haciendo ahorita lo que es la cena Solo voy a comer un poco de atún Con una sopa Pues esta sopa que Es que, vamos a checar bien como se llama Ah, es una ramen Con una ramen vamos a cenar Le puse unos chiles Gracias amigos Es que estornude Le puse algunos chiles Bueno, un chile le puse a esta Y a esta le puse otro chile también De esos chiles de Aquí le llaman chile Estos chiles rojos Le voy a poner un poco de huevo también A lo que es el atún Andaba un poco preocupado Pensé que mi cámara ya no estaba funcionando bien Porque resulta que Si la dejaba de usar un rato Como un minuto más o menos Se apagaba Entonces este Ya no se apagó Y a veces la usaba Y cuando volteaba a ver la cámara Después de una hora, dos horas No sé, tres horas Y estaba apagada Pero porque ya no tenía batería Entonces me preocupó Que la batería no estaba Pues más bien Que se estaba Que no se apagaba Entonces lo que pasó Es que Lo que pasó es que yo reinicie la cámara O sea, le puse Reset No sé cómo lo produce en inglés Pero dice Resetearla Entonces la reseteé Y este Entonces quedó Sus valores Todo original O sea Se borró la fecha Se borró todo Entonces este Lo que pasó Que pues Obviamente yo la había configurado Para que después de un minuto Se apagara Si no tenía uso La cámara Y pues Yo había olvidado Ese Ese detalle Y dije No pues Ya mi cámara está Fallando No sé qué Y aparte de eso No sé si alcanzan a ver De este lado Que tiene como una Como que se ve un poco opaco Lo que pasa es que Una vez fui a Cuando vino este Peña Nieto Aquí en Senada Baja California México Siempre digo eso amigos Porque a veces miro Algunos videos Hola Bruce Miro algunos videos Que Digo yo Donde será ese lugar Y Pero es de aquí De México O no sé De alguna otra parte Pero No Solamente a veces Dicen La colonia O algo así Entonces a veces Yo Me gustaría que dijeran Exactamente Donde es Bueno pues yo digo Todo lo que es La ciudad Y todo Como se llama Por lo mismo Bueno entonces Cuando fui ahí A lo que es con A eso de Que vino Peña Nieto No es quien se nada Yo lo que quería Era Documentar Todo lo que pudiera De la llegada Aquí como Pues en general Como Como lo esperaba La ciudadanía Me interesaba mucho Como Como estaba Todo el asunto Y este Entonces Es que el Bruce Anda ahí Ando ocupado Ando apicalando O sea no sé Como le llaman eso Como se anda lamiendo Entonces este Pues ya fui ahí A lo que A lo que es eso De que vino Peña Nieto Y en eso Que estaba grabando Esta cámara Tiene una Una carcasa Que la protege La protege De golpes Y eso Pero ese día Igual que ahorita No trae la carcasa Porque el problema Es que Cuando la trae No se escucha Bien el audio Se escucha Muy bajito Entonces este Pues opté Por A ver Le voy a echar Un poquito De este Del condimento Que trae La sopa La sopa La ramen Se lo voy a echar Aquí La tubo Una vez Solamente un poquito Amigos A ver a que sabe Bueno ya lo demás Se lo echamos a acá A lo que es la ramen Entonces ya andábamos Documentando todo Todo el asunto Ahí de Peña Nieto Que vino Y todo eso De hecho Pueden ver los videos También los subí Ya tiene Pues la fecha Que vino No recuerdo Ahorita Cuando vino Entonces lo subí Bueno andaba Ahí grabando Y en eso La cámara Se me cayó Se me cayó Porque Según yo La andaba cuidando De que De que no se me vaya a caer Y no se que tanto Pero por andar Recuidándola Así Agarrándola De una manera Suave Y toda la cosa Pues en eso Se me cayó Y no pues ya La mire Y Y se había raspado Justo en el lente Por eso Por eso Si ven esa Esa mancha Amigos Que está por aquí Más o menos Es que está Como el lente Un poquito Astillado Como que se alcanzó A quebrar un poco Entonces vamos a echarle El Vamos a echarle Las ganas Y Vamos a Poner a remojar Estos Amigos Porque Luego Se Se le pega Eso El sabor Del huevo El olor Y todo eso Y Pues como que no Si miraron Que el huevo Está un poco Como oscuro Así Es porque Tiene un poco De jugo Natural De Es que hace rato Me comí Un mango De estos Me comí Un mango Y En el plato Le quedó Un poquito De jugo Y yo dije Pues a ver Que pasa Con el sabor Del mango A ver A ver A que me va a saber Lo que es el huevo Con el atún Pero un poquito Así una cosa De De un sabor Ligero Ligero Hola Bruce Que tal Ya no más Vamos a esperar A que se A que se cocine Esto A que se ponga Un poquito Que endurezca Lo que es el huevo Y todo eso Para darle una vuelta Hace rato Me tomé Una soda De dos litros De esa De manzana Pero ando Así como que Muy Me inflé Mucho Del estomago De la panza 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 Se me antojó un aguacate Pero ahorita Ya estoy aquí en la casa Lo hubiera comprado antes de regresar Pero antes de regresar no se me había antojado Pero ahorita se me Me gustaría ¿Saben qué amigos? Mañana vamos a ir Mañana vamos a ir a los globos Siempre compro y venden aquí Porque me queda cerca el mercado Los mercados También me quedan cerca los globos Pero vamos a ir ahí Es un lugar donde Así le llaman los globos Es como un swat meat Venden también Lo que son verduras, frutas Ropa en diferentes tiendas Está este lugar Así pues O sea ahí vamos Yo tengo mucho que no voy a ir Pero está Está muy Muy a gusto el lugar Y aparte de eso Ahí puede encontrar uno Lo que es la fruta La verdura La pues Ropa de segunda También puede uno comprar de todo Y Lo que son las frutas y verduras Y todo eso A veces los encuentra más barato uno Que en el mercado Y lo que es ropa Pues es usada También es ropa nueva También la encuentra uno ahí Este Pues a más o menos precio No muy barato Eso sí Y mañana los voy a llevar ahí Para que Los que no conocen Pues que conozcan Y los que ya conocen Pues para ir a dar una Una A comprar nomás Lo necesario Que es para Los alimentos Porque ahorita ya me quedé Ya me quedé otra vez sin Me devoló un pedacito Esto amigos Y como ando ahorita Sin Sin camiseta Me explotó Un pedacito De aceite Caliente Un pedacito Y ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! Es que el atún se fue hasta la parte de abajo, amigos. Entonces es el motivo por el cual no se despegó completo. Pero no hay problema. Está bien. De todas maneras, lo vamos a comer. Lo tenemos que partir. Voy a darle un poco de vuelta a esto. Hola, Bruce. Nosotros vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Guau. Ahorita amigos ya no nos quedaron Tortillas Este Tampoco nos quedó Queso Hay queso de este que es queso crema Pero no queso crema Ahorita no quiero Ahorita lo que estaba jugando Un poco de videojuegos Aquí Nada más que el problema amigos Es que cuando estoy subiendo videos La conexión que tengo de internet Está muy lenta Es de menos de un mega Punto Según la compañía me dice que tengo de subida Un mega O dos megas o algo así Pero le hace uno al test Y me aparece como punto Punto 50 Algo así Entonces este Pues ese es el detalle Que necesito de bajada Según son 10 megas Y solamente Cuando le hago el test Sale como 5 megas O algo así Pero solamente hay dos opciones De compañías aquí Y las dos Este No te dan el servicio Que Que realmente esperamos Me comentaron que era porque La colonia donde vivo No tenía ese servicio No tenía capacidad de De como se llama De Que la red No había No saqué algo de la red Que no había Eso para poner aquí Bueno amigos Esto Este video Ya lo vamos a pausar un rato Lo vamos a Para ver que este Ya que terminemos Que nos probamos a comer Vamos a Seguir con el video amigos Pues ahorita miren Lo que utilizamos Nada más fue Lo que es el atún Un chile De estos Rojos Seco Huevo Lo batimos Y le pusimos Un poco de sal Y esta pues Una rama En una De la marca Que ustedes gusten Está buena miren Aunque como les digo Pues eso ya depende De ustedes Si les gusta Yo realmente no sé Por qué todo el mundo Dice que Que no son buenas Que no se que Lo que es la ramen Pues a mi si me gusta Pero dicen que no es buena Para el cuerpo Me imagino que es por lo del Creo que traen Glutamato Creo que es glutamato Lo que tiene Que eso no es bueno Me parece para el cuerpo Pero Lo que hace que resalte El sabor Entonces Este Pero bueno Pues Vamos a comer ahorita Gracias amigos Por ver este video Y en un momento más Nos vemos Hasta pronto